En el municipio de Cobás un adulto mayor se suicidó, se trata de Tulio Wilches Mercado de 94 años. El lamentable hecho fue reportado a las 5 y 50 de la madrugada de este martes en la carrera 24 número 1049 del barrio Martínez Barbosa. De acuerdo a la pareja de la víctima, Tulio Rafael Wilches Mercado se quitó la vida en la sala de la vivienda en donde lo halló suspendido de una cuerda dándole aviso a las autoridades. Al sitio arribó la policía Sijín, quienes inspeccionaron el cadáver que fue llevado a la morgue.